Proyecto JAMA Y el tema se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón Son de Buenos Aires Y estamos aquí en la televisión pública En una tarde cualquiera Enseguida volvemos con todos ustedes No se vayan ¡Qué timón! ¡Bravo! Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Ya sé que pasa